¡Hola Armored Bullies! ¿Cómo están? Estamos aquí para otra plática, estoy otra vez aquí con Filmsplay. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí muy contentos de volver para una plática más de Game of Thrones. Y pues nada, van a escuchar tal vez aquí un poco de enojo, un poco de frustración, algo de tristeza y cosas del estilo, porque esta es una conversación sin ninguna clase de guión ni nada del estilo, entonces realmente vamos a sacar lo que tenemos en el pecho encerrado, pues sin más censura ni nada. Sí, yo se voy a sacar todo. Muy bien, ese es el chiste. Así que podemos empezar. Primeramente, ¿qué opinas en general del capítulo? Ok, a ver, voy a empezar con lo bueno, para no ser tan negativos durante todo lo que vamos a platicar. En cuanto a producción y dirección, me parece muy bueno, sobre todo producción. Digo, tiene sus detalles sobre lo de la luz, que si bien era una decisión artística y consciente que se viera oscuro, creo que hemos visto en internet en estos días que se podía poner un poquito más de iluminación y no hubiera pasado nada. Pero de ahí en fuera, creo que todo lo que se logra con la atmósfera es muy bueno, es lo que yo me imaginaba de la batalla con esa atmósfera, que no repite tampoco lo que se vio en Hardhome como tal y crea su propio miedo con la oscuridad. Creo que estuvo bien usado eso. Y en general, todo lo que el capítulo te hace sentir está muy bien. El montaje final, cuando lo vi me emocionó mucho. Pero creo que es precisamente, el capítulo entre más va avanzando, más cosas malas le vas viendo. O sea, la primera media hora me parece muy buena. Los primeros 20 minutos, quitando un poco lo de Melisandre que llega, a partir de ahí ya van cayendo cosas que ya poco a poco el guión te va dando razones para no poder amarlo. Sí, mira, yo te lo voy a pintar con una bella analogía. Ok, a ver, papá. Haz de cuenta que después de mucho tiempo de estar persiguiendo a Sophie Turner, que la amo y todo lo demás, ella por alguna razón decide contestarme y dice, ah, ya te vi y vi tu canal y eres un dios y quiero salir contigo y todo. Y yo, ah, no, es que genial, ¿no? Todo eso es la anticipación, cómo se ha ido construyendo todo hacia esa cita. Entonces, pues ya estoy acá y que va a ser la próxima semana y cuento los días y me estoy imaginando lo hermosa que es y ella es lo mejor que ha pasado en la vida y todo lo demás. Este, y total, que logramos salir al principio. Todo parece mágico, me va cayendo bien. Estamos en desacuerdo en algunas cosas, definitivamente estamos en desacuerdo. Así son cualquiera de las relaciones que pueda haber, pero es algo soportable, ¿no? Vamos avanzando, avanza la noche y todo y me dice vamos a mi departamento y yo, puta madre, estoy muy feliz, muy feliz y empieza a sonar música de Ramin Yuadi y me pongo más, más feliz que nunca. Y entonces ya llegamos a su departamento y empieza acá el momento de pasión y todo. Pero pues cuando estamos ya justo en el momento descubro que, no sé, le gusta hacer algo demasiado raro o que ella quiere hacerle algo a una de mis partes no muy agradables. Este, digamos que hay juguetes incluidos, güey. ¿Cómo? Sí. Hay cera de velas, ¿no? Caliente. No, 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 incluso todavía peor, así como que saca uno de esos, tú sabes. Sí, sí, sí. Grande. Y dice, este, lo vamos a usar y yo, no, pues qué chingueve, pero yo no lo voy a usar. Ay, cabrón. Ay, así como que ya no, mi hermano. Así, así, esa es la analogía para mí del capítulo. Todo bien del principio, hay algunas cosas que digo, bueno, son pasables y demás. Pero entre más avanza y luego llegando al clímax, es así como de, ¿de verdad fue esto? Todo lo que estuve soñando por tanto tiempo fue esto. Sí, y sobre todo, por ejemplo, ahora que ya lo ves varias veces, que ya lo analizas en frío, pues ves muchísimo más los errores y lo que llevó a que se diera ese final tan anticlimático. Pero durante el pensamiento, el primer pensamiento es que mientras lo estás viendo, lo estás disfrutando la primera vez. Puedes perdonar mientras lo estás viendo lo de Melisandre que llega y prendes a eso. De hecho, hasta te emociona a mí. Esa escena, cuando prende, de hecho la estaba viendo incluso hoy. Y cuando prende los arax de los Dothraki, se ve, o sea, está muy, muy, es una muy buena escena. Claro, en cuanto al argumento, pues si dices, ¿qué pedo? ¿Dónde salió? O sea, este, ¿de dónde salió? Pero el momento cuando se los prende, o sea, sí es, crea un buen momento. Y aparte está, o sea, está bien musicalizado, está bien llevado y te emociona. Y todo, así es el episodio. Pero incluso la primera vez en Caliente viéndolo de Aria, no, no, o sea, no me generó, o sea, fue como, como no llegar al clímax, ¿sabes? Como estar teniendo relaciones y no poder llegar al clímax, es como que, sí, pero ya, córtale ahí. ¿Sabes cómo yo lo viví? Sí, estaba viéndolo con un amigo y con mi madre en la televisión y cuando esta Melisandre le dice lo de los ojos azules, justo mi amigo se volteó a decirme, uy, se va a echar al rey de la noche. Y le dije, no, ¿cómo crees? O sea. ¿Cómo crees? Esto es Game of Thrones, no pasaría eso. Ella no se lo ha ganado, ¿cómo crees? No, pues, o sea, va a matar varios caminantes blancos para que alguien, pues, sí, llegue a matar al rey de la noche. O sea, Bran o Jon o algo así, este, yo todo así de casi tirándolo de pendejo, ¿no? Sí, de, estás bien idiota. Y de repente pase y yo así como, como de, o sea, estaba sorprendido, pero no sorprendido en el buen sentido. Era así como de. No, en el malo. ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Qué acabo de ver? Por favor, díganme que ahorita se va a regenerar como si fuera Majin Buu el, el rey de la noche y que sí va a llegar a haber una buena pelea, al menos, algo. No, no, es que, aparte, ¿qué les costaba? De hecho, entre más lo pienso, por ejemplo, el montaje final, ¿qué les costaba? Y hubiera sido muchísimo más intenso que durante esa secuencia metieran una pelea entre Jon y el rey de la noche y con Theon. O sea, que los dos pelearan y que Theon se muriera de una forma menos tonta, o sea, porque su muerte, o sea, sí estuvo bien para su personaje, pero la neta, el güey cargando súper tonto con el rey, o sea, no se ve bien, no se ve dramático, chido. Mira, yo también al principio, hasta eso, al principio sí dije de lo de Theon, es que ¿por qué está cargando solo así? Pero dices, al final tiene cierto sentido porque se ve que es el rey de la noche, saben que si lo matan a él, pues, lo lograrían, entonces... O sea, fue como un Jaime contra Aineris, ¿no? De la temporada así. Ajá, ¿qué más le queda? O sea, ¿sabe que va a morir? Al menos, tal vez va a tratar de llevarse al rey de la noche. Me hace un poco más de sentido. Creo que lo de Theon fue de las pocas cosas que me gustó, que le hayan dado como ese buen trato al personaje. Pero, pues sí, o sea, en sí... Sí, de las tres muertes que hubo, creo que fue la mejor, pero porque las otras dos son malas. La de Dondarion, no, y la neta sí, está muy tonta. La de Dondarion se siente muy mal, o sea, se muere de formas, de una forma... Creo que es la muerte más tonta que he visto, o sea, ni siquiera está como bien... O sea, sí salva a Aria, pero de repente, ves cómo le dan las cuchilladas y ni siquiera... O sea, no. No me parece una buena muerte. Sí, sí molesto un poco porque... Siento que... No lo manejaron suficientemente bien como para decir, o sea, cuando llega a la puerta, este, que hasta le tiran su espada y eso sí salva a Aria, pero posteriormente... Ya no había necesidad, ¿no? O sea, incluso cuando se agarra así de los lados para que lo acuchillen a él, es así como de... ¿Por? Ajá, porque los muertos... Ya ni siquiera tenías que hacerlo, ¿no? Los muertos podrían haberse escurrido por los lados de él, o ya ni tenía que hacerlo, ya... Sí fue así como un poco innecesario. No, y aparte el güey todavía llega a la puerta, o sea, todavía se agarra y aparte sí... O sea, yo pensé que digo, bueno, se agarra para que les dé tiempo y ya no entra, o sea, ahí se va a quedar afuera y ellos van a cerrar la puerta. O sea, pero todavía entro, o sea, ¿tú es para qué te agarras? O sea, se me hace una de esas muertes que fuerzan... Están forzadas y que no están bien plan... O sea, no sé, no... Ay, perdón. No hacen un planteamiento para que se muera, es como la de Yora también, que... Lo que lleva a su muerte para mí es tonto. Es como, precisamente, me recordó mucho a Beyond the Wall y el John todo estúpido cargando hacia el Rey de la Noche cuando ya se tenían que haber ido. Que es precisamente para forzar la muerte de... ¿Quién fue Viserion, no? Sí. Mira, lo de Yora, hasta eso, me gustó. A mí no me molestó tanto porque hacia donde corrieran probablemente iba a haber muertos. Este... Lo que... Siento que no me gustó, al menos a mí en lo personal, es cosas como de que... Previamente ya nos habían dicho que, por ejemplo, justamente con Yora, en la temporada, creo que es la primera, sí es la primera. Este, nos dicen que llevan armadura porque, pues... Esto evita ciertos golpes y eso y de hecho lo usan porque cuando... Ah, sí, que le da un madrazo, ¿no? Y que le agarra la... Ajá, con el Blood Rider de Cal Drogo que le da en el costado y él agarra porque no le hace nada. Y aquí, en este, se la pasan dándole cuchillazos con vidriagón que... El... El... La obsidiana... No es acero. Es muy filosa, es muy filosa, muy muy filosa, pero es muy frágil de romper. Entonces, obsidiana contra metal no haría nada. Se supone que la están usando porque tiene propiedades mágicas, no porque sea, este, un material como el acero vanirio. Y aquí, literalmente, traspasa la armadura de Yora como si fuera papel y fue así como de... No, y... Pero esos detalles son los que dices... O sea, ¿qué tanto planeas tu guión? Además, ¿sabes...? Aparte de que todo eso, todo lo de la... O sea, ya todo eso lo planearon. Ya son construcciones de estos dos güeyes, de los showrunners. Sí, claro. Entonces, ellos mismos ni siquiera... Ya ni siquiera se están traicionando lo que hizo Martin. Se están traicionando lo que ellos mismos hicieron en estas últimas tres temporadas. Todo lo de vidriagón, o bueno, sí, o sea, ya en la serie estaba desde la temporada dos, creo, planteado. Pero, pero como tal, ya la idea usada para decir, ah, vamos a darle contra los White Walkers, ya fue en la temporada siete, seis, sí, siete. Y creo que tienen una cantidad enorme de cosas desaprovechadas. Porque, por ejemplo, podrías unir una... Una... Este... La muerte de Yorah con... Este, cuando Daenerys le tira fuego al Rey de la Noche. Este, y en vez de hacer que Daenerys, pues, esquive la lanza como cualquier cosa, que realmente esté en riesgo después de la fogonada que no le hace nada al Rey de la Noche. Y llegue Yorah y la salve. Y que muera contra el Rey de la Noche. Que su arma de hielo pueda destruir la armadura. Que esa tendría todo el sentido porque ya hemos visto que destruye incluso espadas. Y dragones. Este... Exacto. Que tenga un pequeño combate con el Rey de la Noche. Que destruya su espada. Que, haz de cuenta, le den un poco de esa parte que hizo John. Que le... Que le... Que lo hieran. Este, que trate de ir por el Rey de la Noche. Y finalmente, que... Este, el Rey de la Noche como que lo vea casi, casi burlándose. Y es cuando vuelve a levantar a los muertos. Y ahí Yorah empieza a pelear contra los muertos ya herido. Que, aunque, pues, su... Este, es buen peleador y todo. Su armadura ya está rota. Pueden empezar a llegar a acribillarlo. Este, y así como que murió de alguna manera también protegiendo a Daenerys. Este, y demás. Entonces, yo creo que eso sería... Una mejor... Como que... No, y aparte, incluso puedes volver a poner... Ahí puedes poner a Daenerys en peligro. Que se bajen a intentar ayudar a Yorah. Y que ahí pase lo que los muertos se le suben al dragón y la tiren. Y ya no la pones en peligro de forma así súper forzada como antes. O sea, ese hubiera sido un buen momento. Sí, porque también la manera en que Daenerys fue así como de... Oh, estamos en media guerra, pero... Oh, se le estaba cayendo la baba de un lado de la boca. Sí, ¿cómo se queda? O sea, John, eso totalmente te rompe el momento. ¿Cómo se queda parada? Viendo a John, o sea, lo está viendo correr. Eso es su motivo para quedarse para desver a John correr. Yo creo que le gustaron mucho las nalgas de John o algo así. O sea, ni siquiera que dices... O sea, ni siquiera dices, bueno, está echando fuego para que los muertos de atrás no lo alcancen o algo. No, no está haciendo nada. Está viéndolo correr y no se da cuenta que se le están subiendo 100 muertos al dragón. O sea, es como... ¿Por qué? ¿Por qué escribes así? Y es que, ¿sabes qué? Lo peor de todo... Lo peor de todo es que... Este... De verdad hicieron a Daenerys y a John ver como dos grandísimos estúpidos. Sí, volando durante todo el episodio sin hacer ni madre. A Daenerys yo usualmente la veo mucho más fría, mucho más pensativa. John, con la batalla de los bastardos, nos mostraron que es más impulsivo. Creo que debieron haber cambiado el hecho de que sea Daenerys la que quiere ir a atacar primero. En especial si iban a hacer que John no matara al Rey de la Noche, porque ahí estaría mostrando John que tal vez su prioridad no es el Rey de la Noche y tratarían de construir un poco eso antes de decirnos, O sea, sí, es Aria porque le picó la panza y punto. Es que yo lo de Aria, tantito énfasis, yo creo que no hay forma de salvarlo. O sea, por más que lo intentes construir en el episodio, no deja de ser que lo estás construyendo en un episodio. Ah, claro. Mientras lo de John lo estás construyendo en ocho años. Pero por supuesto. Yo creo que por más buena forma que lo quieras poner, lo de Aria no se podría justificar con nada. Sí, no. Sobre todo porque precisamente a ella no le pertenece ese... No es su trama, no es su arco, no es su... O sea, no era para ella. A eso me refiero. Ella siempre fue... Si ella matara a Cersei estaría bien para mí, quedaría bien para su historia. Porque es como de, ah, pues claro, entrenó para eso. De cierta forma. Ajá. Y aún así creo que yo siempre la vi apoyar, o sea, nunca me... Siempre me la imaginé como la... La que no mataba a todos, pero ayudaba mucho. Por sea, la que al final sí se infiltraba y algo, pero no era la que al final mataba a todos porque, pues, así no funciona la historia, ¿verdad? No, y aparte, o sea, su historia siempre fue de vengar a su familia, punto. Y hay sorpresas... Todo el tiempo, incluso en la temporada 6, lo dices, o sea... Sí, hay sorpresas que están bien ganadas y hay otras que, pues, simplemente te las sacas del culo y no te puedes sacar las cosas del culo y nada más protegerte con que... Es que no te lo esperabas, ¿verdad? Sí, tampoco me lo... No, pero es que... Tampoco me hubiera esperado... Se ve que no pones atención, porque Jon ve a Arya y le dice que corra. ¿Cómo se ve que no pones atención a las cosas? Sí, así son. Y, o sea, tampoco me hubiera esperado que... No sé... Tony Stark llegara, pero, pues... Sería una sorpresa, sí, pero no tiene sentido, o sea, hay que construir las cosas, las sorpresas hay que construirlas. Por eso una película o serie o lo que sea que tiene lo que le llaman el plot twist o el girón de tuerca o el giro argumental, lo que sea, como por ejemplo, este... La típica, la de, este... ¿Cómo se llama? El sexto sentido. Ah, sí, sí, sí. Imagínate que llegan y te dicen... Ah, es que no lo esperabas, pero este tipo es en realidad un fantasma, está muerto. Y ya, pues así, nada más. En realidad nunca te dimos indicios de eso, pero está muerto y pues te jodes, ¿no? Así es la historia. Pero el punto precisamente de esa historia es que te dan muchísimos indicios que llegan a eso. Es una sorpresa, pero es una sorpresa que viene bien construida. Igual con lo de Rob, con lo de Ned Stark y demás, todo tiene una gran cantidad de indicios. Y ahora que te digan, es que ella entrenó para ser asesina y por eso en realidad es que todo esto ya son indicios de que eso le iba a ser. No, 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 a ver, perdóname, pero ella estaba entrenando ser asesina para poder vengar a su familia, punto. No estamos hablando de habilidades, estamos hablando de arcos dramáticos, que si habilidades vamos, yo creo que en ese caso deberían haber regresado a Arthur Dayne y que luchara uno a uno contra el Rey de la Noche y entonces ya tendríamos a los mejores peleadores de la historia de Westeros ahí peleando. Pues no, no, o sea, ese no es el chiste, el chiste no estamos haciendo una competencia de habilidades, estamos diciendo quién se ganó el arco narrativo de realmente hacerle eso al Rey de la Noche y al final de cuentas Aria nunca tuvo que ver con los muertos en ningún absoluto instante hasta el momento que estaban tocando en su puerta y eso ya prácticamente fue pelear para sobrevivir. No pelear este porque desde el principio dijeron que ella era la que estaba tratando de hacer algo porque no, nada de eso, nada de eso. Exacto, no, y aparte, por ejemplo, es que aquí vuelven a ver esas incoherencias dentro del mundo de estos dos showrunners porque, por ejemplo, Aria ahorita sí es perfecta, ¿no? Pero, ¿nunca te has dado cuenta de la diferencia de la Aria de la temporada 6 y la que empieza la temporada 7? Al igual que la diferencia del Bran de la temporada 6 y el Bran de la temporada 7. A mí eso siempre me ha causado conflicto y nunca lo he podido dejar pasar. Aria en la temporada 6 me parece que... O sea, no era una asesina perfecta. Incluso la última pelea que tiene, digo, está herida y todo, pero la ves sentir miedo y la ves todavía ser como un personaje vivo. Y en la temporada 7 ya llega inexpresiva, o sea, como que no tiene... Yo no siento que sea como de acuerdo a lo que era en la temporada 6. Y no pasó algo tan grande como para que cambiara tanto, o sea, siento que la escribieron así nada más para hacerla ver cool, para hacerla ver bad asesina. Sí, es que ya soy una asesina y ya tengo que comportarme así. Cuando yo no siento que haya razón, o sea, y eso es como precisamente como ponerla como la perfecta asesina. Cuando en la temporada 6 lo último que vimos de ella es que sí le ganó a esta otra que era mejor que ella. Bueno, ya no la mejor que ella porque le ganó. Pero como tal no era una perfecta asesina. Siempre mantuvieron eso de que sí, eres muy buena, pero todavía te pueden hacer daño. Todavía te puedes caer, todavía puedes tener miedo. Sí, Dot, ¿no? De acuerdo. Entonces ahorita que te muestren... Y precisamente aquí que te muestren al área perfecta. La área falsa, la asesina inmaculada. Que resuelva todo, o sea, como que da triple coraje. No, y es que literalmente está resolviendo todo. Ella vengó a su familia de los Frey y luego llega y es la que mata a Meñique. Y luego llega y es la que mata al Rey de la Noche. Te juro que si también le dan a Cersei me voy a dar un cabrón. No, y yo creo que le van a dar a Cersei. No, es que eso es lo que ya no tengo esperanzas. Le van a dar a Cersei. Es que de hecho sí es cierto. Ella terminó todos los arcos más padres de la serie. Los conflictos más grandes. Meñique. Digo, Meñique era Meñique. Meñique era todo. Claro. Meñique era Juego de Tronos, literalmente. Sí, sí. Walder Frey, digo, ese ya era un cabo suelto más que nada. Pero de todos modos. No, y era un dado para ella. Cuando lo hizo me emocioné, le aplaudí. Dije, a huevo Aria, te amo. Sí, porque esa sí se la merecía. Porque ella estuvo presente. O sea, eso es totalmente poético y totalmente congruente. Y es para ella. Pero Meñique. Yo digo que Meñique. Digo, intelectualmente Sansa lo mató. Como tal. Pero bueno, ahí también estamos hablando de que esa trama tampoco es la mejor. Y creo que es algo similar, ¿no? Creo que es un sentimiento similar. Pero ahorita lo que hicieron con Meñique y lo que hicieron con El Rey de la Noche. Pero creo que aquí nos duele más. Porque estamos hablando del Rey de la Noche. Estamos hablando de una construcción más grande. Y de que durante ocho años nos llevaron a eso. Y que toda la temporada pasada fue, precisamente, mi argumento era. Claro, están eliminando todos los eslabones y todos los cabos sueltos del Juego de Tronos. Para que solo quede la larga noche y los White Walkers. Que el conflicto mayor sea ese ya. Ni modo. Vamos a matar a Meñique. Porque sí, era muy bueno. Pero ahorita ya no sabemos cómo resolverlo y nos estorba. Y queremos dejar que el conflicto mayor sea los White Walkers. Y yo te defiendo con eso y me vienes en el tercer capítulo y haces lo que acabas de hacer. Sí, claro. O sea, entonces, ¿para qué fue tu séptima temporada? Para nada. Porque sí, literalmente, casi toda la séptima temporada en especial fue este de... Oh, el peligro del Rey de la Noche. Viene, 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 viene y se fue. Y se fue, por si se... O sea, el séptimo capítulo. La reunión. Convencer a Cersei, llevarle un muerto, perder un dragón. Invertir tres capítulos en eso. Invertir dos capítulos de construcción de esta temporada para eso. ¿Para qué? O sea... ¿Para qué? Ni siquiera perdimos nada. Es otra cosa. O sea, no perdimos nada. O sea, muchos dicen, ¿cómo no? ¿Perdimos a los Dothraki? Ay, sí, pues... O sea, claro. Sí nos duele, pero... Pero no perdimos algo que nos duela. No se sintió como una batalla... Que de verdad nos haya quitado algo. O sea, en la batalla de los bastardos... En todas las batallas pasa algo que nos recuerda... Sí, en las batallas se pierde. En la de Aguas Negras... Tirion le destrozan la cara. O sea, no se muere, pero le destrozan la cara. Hasta Lancel es herido, ¿no? O sea, siempre nos recuerda en las batallas que son batallas. En la batalla de los bastardos se muere Rickon. Se muere el gigante... ¿Cómo se llama? Wun Wun. Muere gente. Se muere Ramsey. Siempre pasa algo en las batallas... Que te dice... Claro, es una batalla es verosímil que la gente se muera. Siempre en todas las batallas se va a morir alguien. En la batalla del muro se muere Ygritte. Hay pérdida siempre. Y en esta... Algo que se me hizo totalmente ridículo... Ahora que lo veo se me hace... O sea, totalmente fuera de contexto. Que los... O sea, literalmente cuando se mueren los muertos... Cuando ya matan al rey de la noche y se caen todos los muertos... Las únicas personas que se ven vivas... De todo Invernal y de todo un ejército... Son los personajes principales. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y sabes... ¿Sabes qué es lo peor? Que justo ahorita me estoy dando cuenta... Y ni lo mencioné en mi episodio... El único personaje que tiene una evolución durante toda la batalla... Es Melisandre. Nada más. Jon es un inútil. Daenerys es un inútil. Todos los demás son extras con armadura narrativa. Y Arya... Y Arya... Como su conflicto... O sea, puedes decir... Es que evolucionó a tener la confianza de matar al rey de la noche. Ok, sí. Pero esos fueron 30 minutos de episodio. Para el resto de su historia... ¿Qué? Ella ya tenía esas habilidades... Ella ya tenía esa seguridad... Tanto de que al principio estaba tratando de ir a matar a Cersei a Desembarco del Rey... En la temporada 7. Ella ya tenía todo eso. ¿Qué cambió en su personaje por haber matado al rey de la noche? Absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, la única que completa es Melisandre, sí. La única. Y Theon. Theon. Pues... Pues sí. Nada más. Melisandre y Theon. Cuando una batalla tan grande... O sea... Por el amor de Dios... En la batalla del muro... Como dices... Está lo de... Lo de... La muerte de esta... Hasta Thorne. Tiene una evolución. Claro. Y esto hace evolucionar a Jon. Y esto hace... Incluso Oli. Que se supone que siempre ha sido cobarde. Le dice este Sam... Necesitas agarrar un arco y pelear. Y eso es precisamente lo que va y hace. Hasta Oli evoluciona más... Hasta Sam. En esa batalla. Sí, claro. No, sabes a mí que se me hizo ridículo. O sea, ver a Sam llorando. Sin arma. Y que nadie lo mate. O sea, es que... No es posible. O sea... ¿De qué te sirven los personajes ahorita? ¿De qué te sirve... Bueno, Sam todavía. ¿De qué te sirve un Podrick ahorita? No, y es que... Dos cosas. Fíjate. Fíjate muy bien en esto porque te... Te vas a frustrar un poquito más. A ver, a ver, a ver, a ver. La oportunidad perdida por un lado de John cuando voltea a ver a Sam que lo están casi casi matando y toma la decisión de que hay algo más importante en el otro lugar. Esa decisión al final valió una mierda porque pudo haberse quedado a salvarlo y hubiera sido lo mismo. Exacto, porque de todos modos no hizo ni madres en sus siguientes diez minutos. E imagínate la oportunidad que perdieron con John teniendo que tomar esta decisión. Que Sam muera. Claro. Pero que logren matar al Rey de la Noche. E imagínate cómo esto le cargaría incluso para el futuro de su desarrollo. Y para lo de Daenerys. Exacto, es que realmente estoy... Soy apto para ser un líder como el que... Porque acabo de sacrificar a un amigo y si esto significa ser líder entonces no quiero... Todo esto, lo que lo hubiera agregado al personaje de John hubiera sido increíble. Y ahí te va la otra. Ahora, ¿te acuerdas del episodio dos? Porque me sigue gustando mucho, pero una de las cosas más lindas del episodio dos es que en esa última cena creíamos que era porque muchos no iban a volver a verse. ¿Cómo éramos? Felices estar en ese momento, ¿sí? No, no, pero si te pones a verlo hacia atrás prácticamente fue nada más otra cena porque todos los que estaban en esa cena vivieron. Están vivos, todos absolutamente. O sea, la escena sirvió para unirlos un poco. Es lo que no entiendo, ¿para qué construyes un segundo episodio así? O sea, no entiendo, entonces, si ya sabían... ¿Para qué lo haces así tan nostálgico? Precisamente nos están llevando a algo así. O sea, la serie nos llevó a eso. Teníamos las expectativas porque el segundo episodio nos la dio. O sea, conscientemente, ¿estás de acuerdo que escribieron el episodio dos para que la audiencia dijera en el 3 va a pasar algo? Y en el 3 no pasa nada. Ni siquiera tienes el valor de matar a Podrick. ¿De qué te sirve Podrick? ¿A Brienne? Te juro que si no hacen nada importante, si ellos dos no hacen algo importante en los siguientes episodios... No sé qué voy a pensar. Imagínate una... O sea, desperdicione... Jaime y Brienne ni trama tienen en el episodio 3. Son extras que están peleando en planos random. Ah, sí, ahí están peleando. Mira, salúdalos. Imagínate, les hubieras dado trama, les hubieras dado un peso. Y como te digo, podrías... Desperdiciaron oportunidades porque... Imagínate. Ay, se murió Podrick en mis brazos. Pero bueno, vamos a seguir peleando. Y en eso que ves, levanta el Rey de la Noche a los muertos y se levanta Podrick y muestra a Brienne incapaz de matarlo, siendo ella tan dura. Y entonces Jaime igual y lo salva y Jaime lo mata o algo así. Momentos con los que podían haber jugado de todo lo que han construido con los Caminantes Blancos. Por ejemplo, tú ves como audiencia ves a Ed despertarse. Y ya, lo ves despertarse porque jamás vuelve a salir. Imagínate ver eso, pero que llegue con Sam. Y que Sam lo tenga que matar. Y todo eso lo desperdiciaron. Jamás vemos eso. Esos personajes jamás tienen un valor en el episodio. Jamás hacen nada. Tormund también está ahí de extra matando. Gusano Gris también. Yo pensé que Gusano Gris se iba a sacrificar para la retirada. Como que le hicieron ver... De esa manera. Que iba a ser eso. O sea, como que el momento te dice... Que está viendo cómo sus hombres están así... Algunos están ya corriendo para atrás. Pensé que ibas a sacrificarse. Y no. No sé. O sea, es que se me hace muy... Muy... Todo inverosímil. No solo lo de Arya. Todo es... Lleno de momentos que dices... No me la creo. Y no me la creo más porque esto es Juego de Tronos. Y eso... Así no funciona. Además, hasta el momento de los Dothraki que me gusta. O sea, es mi placer culposo del episodio. Te lo voy a decir. Me gusta ese momento. Es de mis favoritos. Pero... ¿Estás de acuerdo que es una estupidez? Jon sabe... Jon sabe cómo operan los muertos. Daenerys sabe cómo operan los muertos. Los han visto en acción. Los han visto ser capaces de lo que son. Entonces, cómo... O sea... Obviamente, sabiendo eso... No, no, no. Tu plan no puede ser mandar una caballería... Hacia una ola de muertos que tienen gigantes... Y que tienen caminantes blancos. ¿De qué te va a servir? Es más, de hecho, los Dothraki... Yo digo, pues no. O sea, los pones en los flancos tal vez. Y si se hace ahí un... 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 Un cuello de botella en la puerta. Los metes y ahí contienes a los muertos. Pero desde los flancos. No sé. Pero de frente... Por más que sí se vea muy padre el momento. Y que te genere esa... No, y mira que... O sea, las estrategias en general están... Yo no entiendo en qué cabeza se le pudo meter a todo eso. Mucha gente dice que las tácticas están mal. Porque, por ejemplo, Jon Snow era un idiota. Y que se mostró en la batalla de los bastardos. Que era un idiota y demás. Pero a ver... En la batalla de los bastardos se nos mostró que era un idiota, pero del sentido emocional. Que dejó ir su plan por las emociones de... De que Ramsey le enseña a su hermano y demás. Todo eso... Que incluso los personajes secundarios le dicen. Ajá. No lo hagas. Le están gritando, no. No, y Sansa se lo advierte antes. Y hasta Davos dice, ya la cagaste. Ajá, claro. Entonces, todo eso dice... Ok, pero es narrativo. Eso, Jon no la cagó en el sentido táctico. La táctica que tenía de poner trincheras con estacas a los lados para que no los pudieran flanquear. Y así hacer que los números de Ramsey se fueran reducidos. Y que con el gigante esto se compensara. Porque todo bla, 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 bla. Este, Wun Wun a lo mejor no hubiera muerto. Todo lo que quieran. Pero el momento en que la caga es un momento emocional. Un momento, por ejemplo, como el de Daenerys. Cuando dice, no, tengo que ir a ayudar a mis tropas. Que son momentos que dices, ok, es narrativo. Es los personajes cometiendo errores que se valen. Sin embargo... Exacto, y aparte, yo creo que más bien es personajes cometiendo errores que los escritores están conscientes que van a cometer. Ajá, que... No, o sea, aquí están intentando justificarte un guión malo. O sea, están diciéndote, el personaje es tonto cuando el guión es tonto. Sí, aquí el problema... Cuando no es lo mismo. O sea, más bien, tu personaje es tonto cuando yo quiero que sea tonto como guionista. No porque mi guión sea tonto, el personaje es tonto. Ahí es creo que la diferencia muy grande, ¿no? Sí, no, aquí el problema principal, sin lugar a duda, es el guión. Porque, este, o sea, tienen comandantes demasiado capaces. Jon ya demostró que como comandante a lo mejor es emocional a la hora de que lo provocan. Sin embargo, para hacer la estrategia fue bueno. Las tácticas de batalla, aunque no la respeto. Tienes a Jaime Lannister y a Yorah. Tiene a Jaime Lannister, tiene a Yorah. ¿Qué no pudieron ayudar? Muy probablemente Grey Worm sabe, este, de tácticas. Porque, a final de cuentas, es el comandante de una de las fuerzas más mortales del mundo conocido. Este, y demás. Muy probablemente, y tienen a Tyrion que planeó la defensa de Blackwater Bay. O sea, muy probablemente, no muy probablemente. Sin lugar a duda, si respetaran a los personajes, podrían haber hecho tácticas mucho mejores. Y que ya después los personajes la caguen que Daenerys diga, tengo que ayudarlos. Y por eso haya algo que, este, que un problema. Y que se tienen que retirar antes por eso. Lo que sea, totalmente válido. Pero que las tácticas desde, eh, el... Desde el vamos... Ajá, desde el inicio del episodio sean una absoluta porquería. Porque así lo quisieron los personajes. Porque, por alguna razón, 15 millones de dólares no pudieron comprar un, este, un experto analítico de, de guerra. O algo del estilo. O lo compraron, pero no le hicieron un carajo de caso. No, y es que no, no puede ser. Es que, ¿sabes qué? Aquí veo yo un problema con Game of Thrones y la, y diferencia de otras series. Por ejemplo, aquí te va esta idea. Breaking Bad y Los Soprano, cuando salieron sus últimas temporadas, las dos se partieron en dos. Ajá. Breaking Bad y las dos por la misma razón. Porque sacaron la primera mitad y se tomaron un año para escribir los últimos, la última tanda de episodios para cerrar la serie bien. Exacto. O sea, Breaking Bad, creo que sacó ocho. Y los últimos ocho son ya, o sea, el cierre. Los Soprano sacó como diez y creo que sacó otros diez otra vez para cerrar. O sea, esos diez construyen todo el final y también en Breaking Bad esos ocho episodios construyen todo el final. Se tomaron un año extra para escribir un guión que esté a la talla. Game of Thrones se tomó un año extra para una, para valores de producción. Ajá. O sea, yo siento que el guión ya estaba hecho desde la temporada siete, podría ser. Muy probablemente, eh, y es probable porque creo que después de que terminó la temporada siete de transmitir, como dos meses después ya había fotos de Seth y cosas del estilo. Entonces. Exacto, o sea, ¿en cuánto tiempo escribiste el final de la serie, no? Sí. Cuando estamos viendo que otras series grandes de la misma talla que son finales, de los finales brillantes, las dos se tomaron un año para escribir solo el guión del final. Y aquí, ¿qué? O sea, aquí me estás diciendo que creo que desde ahí ya estábamos viendo el error, que ahora estamos viendo las consecuencias, pero ya no las quisimos ver. Que se están, se fueron más por la espectacularidad que por su historia. Y también, fíjate que todo esto, todo esto, es que creo que todos los errores que se vienen acumulando desde antes, llegaron a su culminación precisamente en este episodio y por eso es que está tan mal. Porque, por ejemplo, lo de las tácticas se puede responder muy sencillamente con esto. Se escribieron ellos mismos en alguna esquina en el momento en el que hicieron que Daenerys llegara a Poniente con un ejército, pero que superaba en número y en poder y con dos dragones y todo. O sea, cien mil Dothraki, cuantos miles de Inmaculados y a todos los Tyrell y a todos los de Dorne y demás. Para Daenerys era totalmente disparejo contra Cersei. Y por eso, en la misma temporada tuvieron que hacer un estúpido a Tyrion para que hubiera tantas cagadas, tantos resbalones, para que Daenerys tuviera que perder este poder. Porque si no, no iba a lograr, bueno, más bien, iba a arrasar con Cersei de cualquier forma. Y al mismo tiempo, eso llegó a este momento donde tenían que quitarle gran parte de su ejército a Daenerys, porque si no, no iba a ser una antagonista suficientemente poderosa esta Cersei. Entonces, todo esto parece que quisieron hacerlo precisamente para quitarse esas piedras del zapato. Y desde ya la temporada anterior, incluso por ejemplo con lo de Vengeance Stark, pues estaban prácticamente haciendo un lado así como cabos sueltos y cosas. Así que, ah sí, esto ya, esto ya, esto ya. Y eso creo que precisamente son síntomas de que por un lado ya tienen muchísima prisa de terminar. Y por el otro tienen, este, pues bastante, eh, o sea, no, no, como que no se están dando los suficientes capítulos. No nada más es la prisa de terminarlo, sino que, eh, tres. Una, dos, tres. Ya. Ok. Es que, eh, es que no sé cómo explicarlo, o sea, con, con prisa no me refiero necesariamente a los pocos capítulos que quedan, sino prisa por sacar los guiones así como de ya, 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 porque, este, tiene que salir rápido y tiene que salir en ciertas fechas y no quiero estar, eh, trabajando en esto mucho tiempo. A eso me refiero con prisa, pero también tienen poco tiempo dentro de pantalla, o sea, pocos, pocos capítulos para hacer todo esto. Y ellos mismos se pusieron en esa, en esa, pues, en ese predicamento y es un problema a final de cuentas. Y, pues, no sé, o sea, creo que es un síntoma de todo esto y definitivamente creo que, eh, esto, hay, hay muchísimos errores en este capítulo. En este capítulo creo que, eh, como que se juntaron los errores que venían arrastrando de antes y aparte le pusieron más, le pusieron, este, cosas que realmente no tenían sentido, cosas que no debieron haber existido, que Arya es la que va a derrotar al Rey de la Noche y todo. Todo por el factor de, pues, sorprender a la gente, pero de una manera tan barata que siento, de verdad, no creo que sean tan ingenuos ellos mismos como para no saber que esa, esa sorpresa no está bien construida. Yo creo que al saber que no habían construido nada previamente, pero que querían a fuerza la sorpresa, decidieron hacerlo de todos modos porque decidieron que era mucho más importante sorprender que construir. No creo que sean tan idiotas como para decir, ah, no, sí está muy bien construido y cosas del estilo. No creo que sean, este, eh, unos escritores realmente tan, vaya, no podrían llamarse escritores si hicieran eso. Creo que más bien escogieron eso, pero, pues, a final de cuentas así está lo, lo que la gente está, está resintiendo precisamente porque no hubo, pues, una construcción hacia ello, ¿no? O sea, pero, le salió el tiro muy mal, o sea, ¿estás de acuerdo que el capítulo más ambicioso de Juego de Tronos y en producción de la historia se vio arruinado por eso? Sí, claro. O sea, son los capítulos con peores críticas que tienen cuando es al que probablemente más la invirtieron y, la verdad, imagínate como, como productor, como director, debes de sentir, o sea, imagínate invertir tantas noches, o sea, es uno de los trabajos que yo creo que más, le han de haber puesto ganas, y hasta como actores, ¿no? O sea, imagínate ver, los actores ver la recepción del capítulo que es mala. Creo que, no sé, en algún punto es como decepcionante hasta yo creo que para ellos mismos ver que tanto trabajo no fue bien aceptado y que no es perdonado por los fans. Bueno, por algunos sí, pero por la mayoría no. Pero sí, esto es... yo hubiera preferido tener dos temporadas con diez episodios cada una y tener una batalla por temporada nada más. O sea, quítame Beyond the Wall, resuélveme lo diferente y pon diez episodios que me lleven de forma más orgánica a la reunión con Cersei. Aquí quítame la segunda batalla con Cersei y llévame de forma más orgánica a la batalla de Winterfell. O al revés, haz la batalla de Winterfell, no sé, diferente. No pongas la batalla de Winterfell, haz que la batalla sea en King's Landing. Y... pero déame diez episodios que me lleven bien a lo que quieras construir. Sí. En vez de tener tantas batallas, tanto... Tanto momento espectacular. Perdón, es que de repente no me... no me salen tantas palabras al mismo tiempo que quiero decir. Pero, mira... Uno... un... Lo que me... lo que más me molesta es como la falta de creatividad de... Tener que cerrar como un arco a la vez, ¿sabes? O sea, creo que lo de Cersei y el Rey de la Noche pudieron bien haber sido un conjunto de arcos. Que, este... el Rey de la Noche llegara a Desembarco del Rey. Y que después de tanto preparar... Eso sería una... una subversión de expectativas. Que después de tanto prepararse el Rey de la Noche dijeran... Ni madre, y se va directo a Desembarco del Rey. Y ahora tienen que ir persiguiendo. Y ahora por... Imagínate qué... Qué... Irónico sería que tuvieran que marchar para ir de alguna manera a salvar a Cersei. Y durante una batalla que, este... Que pudieron haber invertido en vez de, este... Todo... todo el dinero en dos batallas. Que sea todo ese dinero de dos batallas en una. Este... Donde están, este... El Rey de la Noche atacando Desembarco del Rey. Pero por atrás llega el ejército de Dainese y demás. Y empiezan a luchar. Y al mismo tiempo Cersei se empieza a volver loca. Y ahí es cuando llega, este... Jaime y dice, este... Oye, nos acaban de salvar. Creo que deberíamos de, al menos, darle cierto beneficio de la duda. Y Cersei dice, no, quémenlos a todos, quémenlos a todos. Y le vuelve a pasar a Jaime y la tiene que matar. Y bla, bla, bla. Todo se pudo haber resuelto al mismo tiempo. En un clímax así enorme. Jaime, pero en un... Sí, claro. O sea, el... Sí. Yo me lo estoy imaginando. Lo que hicieron aquí con el... O sea, hacer otro Light of the Seven, pero bien. Y en el final. Y... Exacto. Y con los dos conflictos, con el de Cersei y con el Rey de la Noche. Sí, sí me lo imagino. O sea, sí me lo... Te lo juro que me lo puedo visualizar. Y me da más coraje visualizarlo. Es que... Es que ese es el problema. Y aparte, en Desembarco del Rey no está tan oscuro como para que no viéramos nada. Este, pero sí, o sea, ese es el problema. Como que les faltó creatividad o les dio ya flojera. Como que ya tenían otros proyectos en mente. Ya van a ser lo de la serie de Star Wars. Este, bueno. Ah, ellos van a ser la serie de Star Wars. O varias películas, ajá. Este. Entonces, como que ya tenían otras cosas ahí. Y ya dijeron, bueno, vamos a terminarlo. Porque al final de cuentas, pues... Pero qué mal. O sea, un proyecto tan bueno. Sí, y eso se siente. Y sabes qué, eso... Yo hubiera preferido que dijeran, es que sabes qué, nos queremos mover otros proyectos. Vamos a buscar... Le paso la batuta a alguien, ¿no? Ajá, vamos a buscar a alguien que realmente esté enamorado del proyecto. Que quiera terminarlo bien. Que quiera hacer las temporadas que sean necesarias. Invertirle el tiempo que quiera. Y se lo dejamos. Y nosotros nos salimos. Y a lo mejor la primera temporada estamos como... Este, ahí de consulta por si no, que qué planeabas, no, que si esto, no, que... Este, hiciste un planteamiento de esto, hacia dónde iba y cosas así. Y que luego ya lo dejen. Así nada más, o sea... Pero, pues no, tampoco, no, no... Realmente no... No me explico tanto. No se siente un respeto ahorita en estas temporadas hacia lo que han hecho. Se siente una tarea mal hecha, ¿no? Así como de... ¿Qué es esto? Pues la hice, ¿no? Ahí está. Sí, exacto. Pero la hice, ahí está. Oh, pues perdón, ¿no? No, o sea... Y es que duele... Porque creo que teníamos unas falsas expectativas de... Ok, la temporada 7 fue mala, pero porque están haciendo lo posible para que la 8 sea lo mejor. Y darnos cuenta que la 8 es una extensión de la 7. Pero que es peor porque aquí ya están terminando todos, o sea, ya no hay un después, ya no hay una esperanza de pueden hacerlo mejor, ya no. Pero de todos modos me causa conflicto que tengan episodios como el 2. Y que no tengas conciencia de que la calidad no es la misma que en el 3, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedes llegar ahí? Que ojo, se vienen en otros episodios que estaba viendo que Emilia Clarke dijo que se supone que el 5 va a ser otro impactante. Sí, sí. Que va a ser más grande. Bueno, no dijo eso, pero dijo que lo vieran en... Véanlo en la pantalla más grande que tengan, no más les digo eso. Sí, sí, entiendo y probablemente va a ser una batalla. Pero ahora tú crees que yo voy a estar emocionado porque me estás diciendo que hay una batalla, ya me va, a mí ya me vale una batalla, o sea... ¿Qué me vas a dar en una batalla? Vas a darme momentos, ah, van a pelearse contra Cersei, pero para que al final ayer la mate, no sé. ¿Sabes por qué no importa tanto? Porque al final de cuentas, el chiste de la emoción que venía del Rey de la Noche es que esta serie se construye de varios personajes. Hay quienes aman absolutamente a Cersei. Hay quienes aman a Daenerys, hay quienes aman a Jon, hay quienes amaron a Tywin Lannister, a Tyrion, a Jaime y demás. Hay personas que aman de unos de otros, que aman a todos, que aman unos sí y otros no, una combinación, lo que sea. Sin embargo, lo que el Rey de la Noche representaba era que si él ganaba, nadie ganaba. Ahorita, si Cersei gana, es así como de, pues, está bien, se lo merece, fue la que jugó más inteligentemente. Ya no me preocupa tanto que pierda a Daenerys o Jon por hacer tácticas tan estúpidas y al mismo tiempo por, este, porque nada más necesitaba prácticamente a una asesina que se pudiera escabullir entre los muertos y ya. O sea, no necesitaban absolutamente nada más. Y eso es lo que no me explico, por eso ya no me interesa realmente una batalla, porque si gana Cersei, digo, bueno, pues, está bien ganado. Y si ganan ellos también, es como, pues, bueno, ¿qué me esperaba otra cosa? Yo ya no veo cómo me puedan sorprender, no veo cómo puedan arreglar el final. Yo perdí la esperanza en Juego de Tronos el domingo pasado. El punto precisamente de todo esto era que todos tenían que estar unidos. Cuando Cersei dijo, no me voy a unir, significa que si perdían, este, y ella tenía el mayor poder, este, y el Rey de la Noche seguía hacia el sur, entonces iba a ser un desmierde porque Cersei no iba a poder, obviamente, defender Desembarco del Rey y los otros ya no iban a tener un ejército suficientemente poderoso. Entonces, ¿qué iba a pasar? Ahí pudiera haber entrado, precisamente, el Juego de Tronos porque hubiera entrado en prioridad, este, todo lo que tendría que representar quién se queda en el trono para poder dar una última defensa contra el Rey de la Noche. Exacto. Ahorita, ¿quién se queda con el trono? Ya es irrelevante. Hay tres jugadores a lo mucho, si lo ves así como que también, este, Tyrion y Sansa, por ejemplo, a lo mejor son cinco. Este... Pero son cinco... John ni siquiera quiere el... ¿Eh? Son cinco, pero, pero estás de acuerdo que, como tal, ya a este punto son cinco y cuatro son de los buenos. Sí, sí. O sea, ya no es como que antes de dudas de las, dudas de las intenciones de alguien, alguien se te puede hacer medio gris, este, dices, este puede ser medio malito. Aquí cuatro son buenos, o sea, ya es cuatro buenos contra el malo, uno. A eso se resume. Ya ni siquiera es un juego de tronos como antes, tan... tan enredado, tan... tan juego de tronos, precisamente. Ya es los cuatro buenos contra los malos, y cualquiera que se quede de los cuatro buenos con el trono, es... va a ser un... ah, pues ganaron los buenos. Se quede Sansa, se quede Jon, se quede Daenerys, se quede Tyrion. Ya es la lucha de los buenos contra los malos. Exacto, y... no, pues no, o sea, ya... Mermaron bastante su propia serie, y por eso yo ya... o sea, obviamente tengo esperanzas, porque a pesar de todo, sigue siendo mi serie favorita. O sea, y eso, de hecho, incluso acabo de ver que Jordi en su transmisión en vivo lo decía también. Sigue siendo nuestra serie favorita, aunque sabemos que no es la mejor como tal, por producción, Jon y eso, por este tipo de capítulos. Pero nos ganaron durante ocho años, nos ganaron. Exacto, y yo al menos tengo una debilidad por la fantasía y las edades medievales, espadas, caballeros y todo eso. Mucho más que Breaking Bad, que son drogas y narcotráfico y eso, que es emocionante. El guión es perfecto, casi de principio a fin, le ves muy pocos peros. Es algo demasiado hermoso, demasiado bien escrito, y si yo fuera maestro, lo que les pondría a estudiar sería esa serie, no Game of Thrones. Pero yo, yo la que vería sería Game of Thrones, porque sigue siendo mi favorita. Y por eso mismo, duele tanto que la echen a perder. Sí, porque aparte, es una frustración fea. O sea, yo por ejemplo, exactamente, yo sé que hay series como Breaking Bad que son mejores. O en mi caso, que me gustaron más que Game of Thrones. Pues no sé, Los Soprano, The Wire, me gustaron mucho cuando las vi. Ajá. Pero Game of Thrones es otra cosa. O sea, me gustaron mucho, pero nunca he disfrutado una más que Game of Thrones. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Desde que la descubres, desde que vas viendo la primera, segunda, tercera temporada, hasta ahorita es todo este camino. Ajá. Y me duele mucho, no sé, al mismo tiempo también como de, a todo mundo se la estás recomendando. Y ahorita ya no la podrías recomendar tanto, porque sabes que vas a llegar, en algún punto van a llegar a una temporada 8. Que, que pues no. O sea, como que me siento frustrado con, con un, con un, no puedo hacer nada por mi serie y, y ver algo que me gusta tanto, yéndose así al caño, no sé. Bueno, no al caño, pero pues, yéndose a algo que ya no era. Y aparte, por ejemplo, a mí me hace muy curioso, porque yo no era muy de fantasía. Digo, el Señor de los Anillos, todo eso siempre me ha gustado. Ajá. Pero yo antes, o sea, aparte, fuera del Señor de los Anillos siempre tenía esa visión de, ah, todo lo que tiene medieval debe ser aburrido. No sé por qué, pero pensaba eso. Ajá. Y veía Game of Thrones y decía, no, 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 no se me antoja, o sea, como que decía, ha de ser como un once upon a time. Sí, claro, estaba equivocadísimo, ¿no? Y ahora, precisamente, me encuentro viendo un capítulo 3, que le agarre tanto amor a un lore medieval, y a un mundo fantástico, y pensar, todo lo que han construido, todo lo que tienes en la mente, todo lo que has, eh, aprendido de ese universo. Ajá. O sea, es algo, no sé, para mí es como mágico. Sí, sí, no, y es increíble, y es como, como, o sea, la criticamos tan fuerte, yo creo precisamente porque la amamos más que otras, porque a final de cuentas... Porque la conocemos más que otras. Sí, y a ti, quien te interesa que triunfe en la vida, por ejemplo, son tus hijos, o la gente que quieres. Exacto. Los que más te valen madre, y pues en este caso es igual, te interesa más que la serie que más te gusta sea mejor, la mejor de principio a fin. Sí, sí, y el tener esas expectativas tan altas es porque sabes que puede la serie, sabes que la serie podría, con eso, y que te podría sorprender incluso más, porque la serie lo ha hecho, de lo que esperas te ha dado más. Siempre, siempre fue así, Game of Thrones te da más de lo que esperas, bueno, ahorita ya no, pero siempre fue así, creo que por eso la crítica es tan... Porque entonces, ¿a quién, o sea, entonces por qué te importaría criticarla, no? Sí. En primer lugar. Sí, si nomás, si fuera una serie cualquiera que nomás no me empezó a gustar, la dejo de ver y ya como he dejado de ver muchas, porque no me gustaron. Exacto. Y no digo nada, nada más si me preguntan alguna vez así de, oye, ¿qué te parece la serie de Netflix de Night Flyers, por ejemplo? No, no la veas, está de la verga. Sí, o sea, exacto, es como un... Yo la dejé de ver. Esa serie no sé cuál es, pero... Es otra que está basada en un libro de George R. R. Martin, de hecho, pero es de Netflix, pero está malísima, o sea, mala en lo que le sigue. Yo la dejé de ver, creo que fue en el capítulo 6 de 10, ya así, me valió madre el final, dije, no, vamos a ver otras cosas que me interesen un poco más. Sí, pero pues con Juego de Tronos... No es lo mismo. O sea, ¿tú qué esperas ya? Tú ya no esperas nada, ¿sabes? Del final. Pues... O sea, lo que esperes es como un... pues lo que venga. Yo no creo que... Espero un buen espectáculo. Si no tuviera una creatividad de hacer un episodio 3 chido, no creo que tenga la creatividad de hacer un final sorprendente. Espero un buen espectáculo para las batallas del capítulo 5. Espero que haya algunas muertes más. Sí, todavía nos falta ver lo de la ballesta de Bronn, ¿no? El golpe de eso no lo hemos visto. Ajá. Espero que vayan a poner a Dainéis en una encrucijada, como nos habían prometido en los primeros dos capítulos. Pero, por ejemplo, ahí ya no sé yo qué esperar. Porque en un capítulo 2 te prometen algo. Y te orientan directamente a algo y en un capítulo 3 te dicen, sí, pero al final no. Para sorprenderte van a hacer a Arya la reina también. Es que precisamente eso lo diríamos de broma, pero también lo del Night King lo decíamos de broma y mira. O sea, de broma, entre broma y broma puede que decir, ah, seguro Arya gana y mata a Cersei y ella se corone. Y al final ese es el final. Mira, yo lo mínimo que espero precisamente de esta, lo que sigue es que Jaime o de perdida Tyrion tienen que ser los que maten. Sí, claro. Si no es así, de verdad no me van a dejar mucho. Claro que tiene que ser ellos dos. El perro tiene que ser el que mate a su hermano. Tiene que haber Clegane. Si se lo dan a Arya también me voy a enojar mucho. Que Arya mate a Euron Greyjoy si quieren. Euron me puede valer un carajo. Sí, porque aparte ya no hay, digo, si le pertenecía a Tyrion ya no le pertenece a nadie. Ahí debería ser Yara en su caso, pero pues se lo van a dar a Arya porque... Yo creo que Yara va a llegar en algún momento de la carga sorpresiva. Estamos perdiendo la batalla, ¿qué vamos a hacer? Y en eso llega Yara. O sea, yo creo que la van a usar así. Como un Caballeros del Valle. A lo mejor dicen, ahora que hice el análisis del trailer, dicen que una de las que están en... ¿Cómo se llaman? Este, en el mar, llegando por el mar de Desembarco del Rey, es la flota de Yara que va a pelear contra la de Euron Greyjoy. Entonces podría ser, ojalá, que al menos se lo den a Yara. ¿Crees? O sea, es que aparte también ya está muy... O sea, ¿estás de acuerdo que en un episodio vamos a viajar de Winterfell a King's Landing y ya van a plantear otra batalla? Sí, sí, va a ser bastante rápido. ¿Qué digo? Yo no tengo tanto problema con los viajes rápidos, pero... Sí, no, o sea, el chiste es que se lo ganen. Estamos completamente de acuerdo que el ritmo ya no es el mismo. Ajá, tiene que ser más rápido, ok. Pero ni siquiera le van a dar tiempo a los personajes de saborear lo que acaba de pasar. No, eso a lo mejor sí. O sea, a lo mejor nos dicen que... Yo creo que vamos a asumir que han pasado varios días, que va a ser el funeral y que van a haber varios días. De descanso, o al menos eso espero, porque si es así como de... Este, ok, ya que vamos a todos los que murieron, prepárense para marchar porque ya nos vamos, pues... No, no. Por ejemplo, hay un detalle en el trailer. Ajá. Que ves que tú dijiste todos los personajes principales son los que están quemando las piras, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Se ve raro. ¿Por qué los personajes principales? Hasta Torm, o sea, Arya, ¿por qué? No sé, no... Yo creo que porque... Yo no entiendo, se ve como... Mira, Arya me vale madre. No debería de estar ahí tampoco porque, pues, no sé. Supongo que como representante de los Stacks, pero para eso es la Lady de Winterfell la que quiere ser. Es como un... Como ya fantástico de caricatura de que tus personajes principales sean los que hagan todo. Sí, sí, sí. O sea, a mí se me hizo... Esa es un detalle muy tonto, ¿no? Pero que ellos... Precisamente todos los principales, hasta Tormund y Jaime, sean los que van a prender las piras. A mí me parece que Jon queme las piras de los... De la Guardia de la Noche que murieron ahí. Que queme las... Que Tormund queme las piras de los salvajes que murieron ahí. Jaime. Que Daenerys queme la... Ajá, Jaime no debería hacer nada de eso. Que Daenerys queme las piras de los que... Inmaculados. De los Inmaculados, Dothraki y demás. Este... O incluso Daenerys de los Dothraki que era la Khaleesi y Grey Worm de los Inmaculados. Y que Sansa la de los norteños. Y tal vez Jon Royce la de los Caballeros del Valle que murieron ahí. Y ya. Pero pues ahí como que van a empezar a pasar todos y no sé. No sé. A lo mejor estamos malas. A lo mejor ahí ya estamos exagerando, pero... Sí. Igual ya estamos juzgando ya muy así. Ya sé que es malo. Ya, ya, ya. Sí, exacto. Entonces, digo, hay que esperar, pero... Este... ¿Qué más espero del futuro? Lo mínimo, te digo. Que Jaime y Tyrion maten a Cersei. Que... Este... Cligame Bowl. Bowl, perdón. Cligame Bowl. Este... El... Una buena batalla que... Si no muy narrativamente coherente. Que al menos sea un buen espectáculo de ver en la televisión. Sí. Este... Sí, yo también espero. Y un final agridulce. Yo espero momentos, este... O sea, todavía estoy esperando que sí me rompan otra vez el corazón. O sea, yo estoy esperando que... Eso ya pasó. Que se muera un... Exacto, es que eso ya era ahorita, pero bueno. Bueno, sigo esperando que haya un giro todavía. Una trama... Un... No sé. No sé cómo. Un giro. Que maten a alguien importante todavía. O sea, tenemos muchos personajes vivos que no me sirven de nada. Ya mátalos. Dame un momento triste. Y aparte, mátame a alguien que sí me importe. Me refiero a que eso ya pasó con que ya me rompieron el corazón con este capítulo. Sí, yo pensé que ya había pasado el momento de hacer eso y que no lo hicieron. Sí, también ya me rompieron el corazón. O sea, quiero... Es que no sé. Me causa mucho conflicto que un capítulo 2 en el que no hay batalla. Y con puro diálogo te hacen llorar. Y en el capítulo más emocionante e importante de todo Juego de Tronos no te provoca ningún sentimiento. Bueno, más que odio. Entonces, no sé qué esperar de los otros. Yo creo que... Mis expectativas las comparto contigo. Y espero todavía que me maten a alguien. O sea, en el fondo sé que lo de Bron no va a llevar a nada también. Que en el fondo se va a arrepentir. Y que en el fondo va a traicionar a Cersei. Porque si no se atrevieron a matar a personajes en la batalla más grande de la historia. ¿Por qué matarían a alguien con un personaje que le cae bien a todo mundo? No, 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 no lo veo. Pero sí, espero que, pues, al menos en la 5 si se me vayan a algún... O sea, digo, alguien se va a tener que morir. Si aquí se mataron a dos, yo creo que van a matar a otros en la... Ya, ya. Pues sí. Pero ya nada más queda esperar. Tres capítulos más y se nos va. Una serie muy grande. Yo creo que la serie de la década podríamos llamarla. No veo otra. Al menos en ambición sí es. Igual y la mejor. Pues todavía nos quedan tres episodios para poder decir objetivamente sí o no. Pero la serie de la década yo creo que sí, de 2010 para acá. Bueno, es que está Breaking Bad, pero yo creo que se acabó en 2013. Bueno, pues, habrá que ver. Habrá que ver a ver qué... ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen? Tengo esperanzas, pero son muy reservadas. O sea, definitivamente en todo eso de que si no, que si va a revivir el Rey de la Noche y que en realidad es Bran ahora porque ya lo había tocado y tenía su marca. Y todas esas teorías rebuscadas que están muy padres. Si fueran así podrían ser padrísimas. No estoy criticando a los que las hacen. De hecho, creo que hacerlas es incluso como casi casi una clase de negación. De que el Rey de la Noche fue tan absurdo. Sí, sí, sí. Que la larga noche duró una noche. O sea, exacto. O sea, no menos. Y que, pues, a final de cuentas ya no me suscribo precisamente a esas teorías. Las veo porque son divertidas, pero ya no creo que realmente tengan la genialidad del tiempo, la paciencia o nada del estilo como para llegar a hacer esas cosas. Entonces creo que podemos estar completamente seguros de que el Rey de la Noche está muerto. Sí. Y que lo que sigue ya va a ser una batalla. Porque hay detalles que te dicen eso, ¿no? Por ejemplo, lo que dijo Jordi del piano, de los cambios de paradigma que lo hayan usado para su muerte, pues creo que es la pista narrativa más grande, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ya hasta ahí podemos ver eso. Que Bran quede vivo, pues, prácticamente va a ser la silla de Daenerys ahorita. Y nada más. No sé, no le veo más. Por ejemplo, Bran... Ahí creo que hay... Mi esperanza es que, por ejemplo, Bran ahorita ya de que no sirve ya de ni madres, güey. Entonces creo que podrían hacer... O sea, creo que el hecho de que siga vivo es por algo. Algo él va a afectar al menos en lo de Daenerys y Jon, espero. De algo va a servir. Por algo no se murió. O a lo mejor hacen el final con que... Este... Digo, si hay una teoría que he estado pensando de eso, que luego a lo mejor desarrolla en un capítulo, que es que el final amargo es que Bran sí va a ser como el heredero del Rey de la Noche. Ok. Pero... ¿Qué va a ser a revisar? No lo van a enfrentar, pues simplemente va a ser un reinicio. Como antes, lograron vencer también a la larga noche en... Este... Y en ese antes sí fue precisamente a Sora High. Este... Y no su hermana. Y pues ahí como que le... Oye, eso ha sido muy brutal, ¿no? O sea, que sería un reinicio, pero... Y que se vuelvan a... Se repetirían todos los eventos del Juego de Tronos, ¿no? Ajá, que ellos no sabrían. Este... Se va Bran, se va y se convierte en el próximo Rey de la Noche. Y ya, este... Que ahí se quede. Eso tal vez podría ser un buen final agridulce. Sin embargo, no tengo tantas esperanzas. Yo digo que en vez de mostrar un final de todos felices... Sí los muestran todos felices, pero igual en el último episodio... Mostrar cómo se empiezan a hacer ya ciertas... Eh... Planes. O sea, que se muestren cierto conflicto entre personajes que den a entender... Que se está reiniciando otro Juego de Tronos. Que digo, sería muy falso porque es muy pronto para que ocurra. Eso sería como de años después de que ya hay un reino establecido. Ajá, habría paz durante algunos años. Sí, pero pues precisamente creo que no tienen tiempo para hacer eso. Entonces van a hacerlo de la forma fácil. Ajá. Digo, al menos que hagan un epílogo, ¿no? Ahí lo podrían meter, pero de todos modos, no. Pero pues eso yo creo que sería un buen final. Creo que es el final viable. El reinicio de todo. Que sea como el reinicio de la rueda, otra vez. Ajá. Que Dineris no haya logrado romperla ni nada. Exacto. Que hubiera quedado padrísimo con... Con un desarrollo mejor. Sí, sí. Ay, ni hablar, hermano. Pues sí, ya nada más nos queda esperar. Entonces, siguiente episodio. Y a ver cómo van arreglando esto. A ver qué... O sea, ahora sí estoy abierto a cualquier cosa. Ya no espero nada. Que me sorprendan, que no me sorprendan. Pero a ver qué podemos ir rescatando, ¿no? De los siguientes episodios. Sí, sí. Ya estaremos hablando. Pues sí. El próximo episodio será en tu canal. Así es, el 4 toca aquí en el canal de Filmsplay. Así es. Pero bueno. Creo que por el momento eso es todo. Nos vamos con un trago algo agridulce. Ajá. Muy agridulce. Así que... Pues nada. Ahí están los comentarios. Sacamos nuestra frustración. Lo sentimos y a muchos les parece demasiado ácido. Pero pues así. No vamos a retener nuestras opiniones simplemente para ser contentos. Acuérdense que esto es como una plática entre cuates. Así sin... Así es. Nada de... De formalidad. O sea, si tenemos que decir las cosas como las dirías con tus amigos, así las decimos. Exacto. Pero bueno. Nos despedimos por el momento. Tienes que decir Valardo Jairis, güey. Ok. Ok. Lo diré. Muy bien. Muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Valardo Jairis. Valardo Jairis. Muy bien.